Bueno, buenas tardes, la verdad es un honor poder estar acá con ustedes compartiendo acerca de cosas que me apasiona hacer y rodeado de personas que sé que también son muy apasionadas por todo lo que hacen. Entonces, nada, voy a estar hablando un poco de Mbains, cómo usar Mbains en inteligencia artificial, ya un poquito más relacionado con cómo desarrollar aplicaciones basadas en IA que estén potenciadas por el uso de Mbains. Entonces, el compañero anterior me hizo un gran favor porque explicó mucho acerca de los Mbains, entonces como que ya tenemos un conocimiento previo para eso. La agenda, pues, un poquito de mí, una introducción, esta vez más corta porque ya tenemos un contexto mayor y ya posteriormente tres demos, tres aplicaciones para texto, imágenes y audio en Mbains, usando Mbains, por supuesto. Entonces, pues, ya con la introducción, yo soy Machine Learning Engineer en Tuya, más de tres años de experiencia en analítica, ciencia de datos, inteligencia artificial, MLOps y un poquito de desarrollo backend, también he estado como tutor de Python para científicos de datos, me apasiona, pues, mucho enseñar y aquí están mis redes por si queremos conectar y de pronto colaborar y este proyecto, pues, tengo tres demos muy interesantes, las van a encontrar en este repositorio de GitHub. Hay muchas cosas que yo considero que de pronto no están como muy bien digeridas en la documentación, como por ejemplo, ahorita vamos a ver temas de ya de desarrollo backend, de respuestas de tipo streaming a través del LM y de agentes como tal y siento que a veces es un poco complejo encontrar documentación y unos notebooks también que tengo como para un paso a paso de problemas que uno suele tener al momento de desarrollar ese tipo de problemas. Listo, entonces, bueno, lo del repositorio que sería bueno, pues, que le echen una observadita, que hay cosas muy, muy interesantes ahí que, pues, ahí me costó bastante tiempo poderlas hacer y creo que pueden ayudar mucho cuando queramos empezar a eso. Entonces, ¿por qué Mbains es todo lo que necesito? En realidad es una analogía, quiero hacer mucho énfasis en los Mbains porque creo que casi siempre que pensamos en inteligencia artificial o en modelos, nos imaginamos un modelo por detrás arrojando probabilidades del siguiente token o una regresión, pues, en el caso de modelos de regresión. Pero perdemos de vista una parte muy importante que son los Mbains y esa analogía en realidad es ya, como lo mostró el compañero ahorita, entonces no voy a hacer mucho énfasis en esa parte del paper de Attention Insol Unit, que gracias a eso estamos viviendo todo el hype de inteligencia artificial generativa porque la mayoría de modelos de texto o de generación de texto están basados en la arquitectura Transformer. Sin embargo, a pesar de todo esto, los Mbains siguen siendo muy importantes y digamos que son columna virtual de muchas aplicaciones y productos y servicios que son basados en inteligencia artificial. Ejemplos de estos, todos los que queramos, lo más como que en el hype que vamos a mencionar son los chatbots, los agents, que son agentes autónomos que son capaces de tomar decisiones por sí solos, tareas de NLP, búsqueda semántica, motor de recomendación, texto speech, speech recognition, face recognition, y bueno, modelos multimodales, búsqueda inversa de imágenes, que vamos a estar viendo ahorita un ejemplo también de esto. Y también voy a hablar un poquito de eso, pero ya por encima, por la charla anterior que vimos de Mbains, pero quiero que cuando todos salgamos de la puerta, tengamos en la mente que en realidad un Mbain es una representación vectorial de algo, de un texto, de datos estructurados, no estructurados, una imagen, un audio, lo que sea, pero con unas características muy importantes y es que yo logro sacar a través de Mbains el significado semántico de lo que tengo aquí y poderlo llevar a un contexto o poderlo llevar a una abstracción en un espacio vectorial. Entonces, como que la idea principal de los Mbains que quiero que nos llevemos hoy es esa. Yo logro sacar esa representación y lo mejor de todo es que es una representación en un espacio dimensional mucho más bajo. Entonces, si pensamos en una imagen de 255 por 255 píxeles por tres canales, eso puede dar más de 500.000 valores y poderlo reducir a 764 valores, es como que estamos metiendo un gol de entrada. Entonces, claro, como estamos hablando de vectores, estamos heredando todas las características del ángulo lineal y todas las operaciones del ángulo lineal se pueden realizar en vectores. Un vector se puede representar como una flecha, pero si hablamos de vectores muy grandes, pues de dimensionalidad mucho más grande, veámoslos como un punto en el espacio. Entonces, como es un vector, se pueden medir todas estas métricas de distancia, distancia oxidiana, producto cruz, producto punto, y similaridad coseno. La distancia lo que busca es medir qué tan cerca está un punto de otro y la similitud, digamos, es más que tanto me parezco yo a otro punto. Antes de pasar acá, los embanes también, pues esa parte de contenido semántico me refiero a que si, por ejemplo, yo hago el nuevo embane de una imagen de un perro y la coloco en ese espacio vectorial, tomo otra imagen de otro perro y la coloco en ese mismo espacio vectorial, esos dos animales van a estar, esos dos puntos en el espacio van a estar muy cerca el uno del otro. Si tomo una foto de un gato y vuelvo a hacer el proceso de embanes, pueden estar un poco cerca porque son animales, ¿cierto? Van a estar un poco relacionados, pero va a haber cierta separabilidad entre esos grupos. Y si, por ejemplo, hago un embane de una imagen de una banana y una fresa, van a estar muy juntos, quizás por ser frutas o alimentos, pero muy separados de los puntos del espacio que representan, digamos, los animales que acabé de mencionar. Entonces, eso es algo muy interesante acerca de los embanes y gracias a eso se empezó a desarrollar un montón de cosas relacionadas con eso y es, por ejemplo, las bases de datos vectoriales, vector source, vector databases, que prácticamente es una base de datos como las que conocemos nosotros, pero no hacemos sentencias de SQL ni nada. Eso nos va a permitir poder guardar adentro de esas bases de datos vectores, vectores densos, de cualquier, pues, dimensionalidad. Y lo interesante de eso también es que es una base de datos que se puede persistir, ¿cierto? Yo puedo tener una base de datos de conocimiento, una base de datos vectorial con más de un millón de vectores y que persista en algún lugar, en disco duro, en algún servidor o en alguna parte donde lo quiera almacenar. Entonces, aquí un poquito, pues, como el ejemplo que colocaba, pues, de que esa separabilidad se logra dar gracias a la extracción de contenido semántico y yo puedo realizar consultas a mis bases de datos vectoriales gracias a ese componente de cercanía, porque la, digamos que la consulta que realizo a mi base de datos vectorial no es select all front, sino que en realidad estoy pasándole un vector de entrada y usted debería traerme los vectores más parecidos. Algo muy importante de las bases de datos vectoriales es que tienen por debajo lo llamado payload o una metadata. ¿Qué quiere decir eso? Eso es abstracto. Yo no sé qué significa eso. Entonces, si yo traigo los vectores más parecidos, los estoy trayendo, se parecen mucho, pero ¿qué significa? Entonces, esa metadata que está por debajo puede ser el ID del producto o la ruta o el enlace a ese texto o a esa imagen para yo después poder asociar ese embedding pues a ese elemento. Pero listo, ya vimos cómo hacer cosas con embedding, son muy importantes, se pueden hacer muchas cosas, pero ¿cómo se crean? Entonces, el compañerito habló un poquito de Word Embange, en realidad, sí, eso fue lo que abrió el tema de embedding para NLP, pero se quedaba un poco corto porque se quedaba pues a nivel de palabras. Embange basados en Transformers, BERT, yo creo que muchos los conocemos, B-directional Embange Representation from Transformers, pues es como de los modelos fundacionales de Transformers y que marcó pues un antes y un después. A partir de ahí se pueden extraer Embange de cierta dimensionalidad, ahorita lo vamos a ver un poco, puedo sacar Embange de imágenes con redes convolucionales pero también con Vision Transformer que es la aplicación, pues es la implementación de modelos de Transformers a imágenes, ¿cierto? Como lo vimos ahorita en uno de los ejemplos anteriores y también puedo extraer Embange de modelos fundacionales clásicos de tareas pues de visión por computador como ResNet, BGG, Inception, etc. Para audio está ese pre-trained Audio Neural Networks y Web2Ec y lo interesante de esto es que todo esto es open source, usted puede ir a Hogan Face a traer cualquier modelo de estos y hacer una aplicación donde esté usando Embange con una base de datos vectorial que también es gratuita como por ejemplo Qdran, Chroma, Face que es de Facebook, etc. Para que aterrizemos un poquito el tema de los Embange ¿cómo se extraen Embange a partir de capas o no, de redes neuronales? Hagamos de cuenta un problema de clasificación de NLP sencillo, queremos clasificar un montón de tópicos en esos diferentes etiquetas, matemáticas, lenguaje, biología y deportes, entonces lo primero que hay que hacer es tomar un texto, ¿cierto? Y llevarlo a una representación numérica porque las máquinas no entienden texto, solo números, eso se hace a través de un proceso de tokenización que es convertir esas palabras a números y ya como están en números y son un vector ya las puedo pasar por toda la red neuronal. Prácticamente ¿qué va a ser la red neuronal? Para que los que de pronto no estamos tan contextualizados con redes y no nos embalemos acá prácticamente es esto acá me va a dar la probabilidad de que sea cada una de esas etiquetas, ¿cierto? Entonces, toda esta parte de la red se va a encargar de tomar ese texto que en este caso son cinco numeritos pero puede ser muy grande y hacer que antes de llegar aquí yo le esté como digeriendo todo lo que él necesita saber para hacer la clasificación y entregarme esa probabilidad. Entonces, durante todo ese proceso de aprendizaje en cada época se van moviendo unos pesos que representan digamos aprendizaje pues por supuesto pero también se van creando unos espacios latentes dentro de las capas de las redes neuronales y que esos espacios latentes si lo vemos acá a continuación si yo quito esa capa de clasificación yo me estoy quedando con unos valores acá con unas activaciones en realidad todo eso puede representar un vector y que prácticamente es lo que le estoy pasando antes de la capa de clasificación para que ya la capa de clasificación sepa qué tipo de etiqueta pues debería asignarle un ejemplo pues como para que sepamos digamos a nivel de redes neuronales cómo se puede necesitar en BANES entonces el primer caso de uso construí pues un chatbot sencillito conversacional que tuviera memoria que si le preguntara cosas supiera de qué estamos hablando acerca de la PECO 2024 porque en mi caso cuando postulé la charla tuve ciertas preguntas y me tocó buscar mucho en la página esas respuestas y muchas de ellas no estaban entonces creo que hubiera sido muy útil haber tenido un chatbot ahí entonces para poderlo desarrollar vamos a aplicar la arquitectura RAC RAC es Retrival Augmented Generation y eso es un hype ahorita mismo en temas de chatbots ¿por qué es un hype? porque digamos que tu modelo de lenguaje cualquiera que estés usando no sabe nada acerca de tu empresa de tu producto de tu institución educativa lo que sea entonces si yo le pregunto qué es PECO en Colombia 2024 la chat GPT no va a saber ni mucho menos cuando es pero yo enseñarle eso me va a costar probablemente mucho dependiendo del tamaño del modelo ¿por qué? porque tengo que hacer un proceso de fine tuning y hacer fine tuning si hablamos a nivel pues de hardware necesito GPUs y si es un modelo muy grande un clúster de GPUs y voy a gastar plata dinero ajustando un modelo que yo puedo digamos implementar esa arquitectura para evitar eso y puedo prototipar muy rápido entonces haciendo fine tuning me puedo morar quizás dependiendo del clúster dos, tres, cuatro, cinco horas hasta meses si yo hago una sola GPU pero yo puedo empezar a prototipar y crear pruebas de concepto en media hora con eso entonces ¿en qué se basa? prácticamente es tener un montón de bases un montón de datos estructurados que pueden ser documentos json, pdf, lo que sea todo esto es una base de conocimiento que está en algún lugar parqueado y no le está dando uso usted ¿qué va a hacer? va a tomar toda esa información y la va a convertir en chunks pedacitos ahorita vamos a ver por qué tiene que ser chunks y no todo el documento y lo va a embeber con un modelo de embeddings para generar todos los vectores que usted necesite esos vectores van a persistir en una base de datos vectorial de manera que cuando un usuario realiza una pregunta por ejemplo ¿cómo comprar tiquetes para Pycon? se va a convertir en un vector ¿cierto? ojo que el LM hasta ahora no sabe qué es Pycon no sabe nada si yo le tiro esa pregunta al aire no va a saberla contestar adecuadamente entonces este embedding que ya tiene la representación semántica de esa pregunta va a venir a la base de datos vectorial y preguntar hey esta pregunta ¿a qué chunks o embeddings de toda la información de mi empresa o en este caso de Pycon se parece más? entonces va a ser un contexto que yo voy a estar trayendo hay una metadata por debajo que está asociada con los chunks que es el contexto que lo va a pasar y aquí hay una parte de construcción de un prompt donde yo paso ya el query que tengo el contexto que considero necesario para poder contestar la pregunta y todo se le pasa a la LEM para poder al final tener una respuesta puede alucinar puede sí puede alucinar dependiendo pues de lo que le esté haciendo incluso dentro del prompt librerías como Lanchain muchas veces al final colocan como que y si no sabes la respuesta o no está en el contexto di que no sabes pero tú puedes crear un prompt súper especializado incluso para hacer cosas más avanzadas con eso entonces este problema como lo desarrollamos a nivel de arquitectura de software tenemos eso tenemos dos contenedores uno que es el front en que está pues mapeado a esos puertos y eso se comunica con este backend que el backend es simplemente una RCPI súper sencilla con un endpoint de chat que va a recibir cualquier petición del usuario y la va a poder convertir en una pregunta la va a recibir va a hacer toda la arquitectura RAC pero la parte interesante de eso es que voy a devolver como respuesta un streaming no voy a devolver el texto sino que voy a ver un streaming porque si yo hago una pregunta a un modelo de lenguaje él se puede demorar 6-7 segundos en darme la respuesta a nivel de experiencia de usuario yo esperar 7 segundos por una respuesta para empezar a leer es mucho tiempo en cambio si yo hago la pregunta y a los 2 segundos que la hice empiezo por lo menos a ver los primeros tokens y empezar a leer digamos que la experiencia de usuario es mucho mejor eso se hace con un proceso de streaming y la respuesta incluso que se envía se llama así pues no es un wet socket es una respuesta de tipo de streaming por temas de internet pues grabé las grabé las las demos no sé como yo creo que porque mira que no reproduce así listo entonces ahí uno de la API inicia en el chatbot que es Python Colombia yo no estoy esperando a la que la respuesta se dé sino que la empiezo a streamear ¿cierto? entonces como estoy recibiendo el stream desde donde tengo la API realmente pues hecha voy a empezar a recibir ese stream y lo empiezo a proyectar en pantalla que es lo que estoy haciendo acá por ejemplo ¿dónde puedo comprar tickets? tema de memoria es que yo no tengo que decirle tickets para qué ella sabe que estamos hablando entonces por ende sabe que son los tickets de Python Colombia nos colocan enlace para hacerlo preguntándole cómo podemos ser un speaker para este evento ahí va a decir pues también cómo es el proceso pues de para ser seleccionado pues como speaker que ojalá todos lo hagamos alguna vez porque es una experiencia muy chévere y de qué temas puedo hablar también pues vamos a terminar que termine pues ahí como para seguir con con la siguiente y está funcionando como un agente como un agente autónomo porque por debajo tiene una base de conocimiento y bueno por ejemplo ahí dice perfecto voy a hacer una postulación y actúa pues como un agente porque en realidad dentro del prompt yo le digo que actúe como si fuera en realidad un agente de servicio de Python y por eso nos dice pues como es que suena muy chévere eso ojalá pues pueda subir tu tu propuesta pues a la página como tal ahora ahora vamos a pasar a imágenes entonces supongamos que tenemos una página web y vendemos ropa por ahí ¿cierto? entonces tenemos miles de productos y la manera en la cual los usuarios pueden buscar ropa y cosas digamos yendo a las categorías o buscando pues por por el nombre de una ID por el nombre de una prenda entonces para poder solucionar esto digamos pensamos primero una imagen una imagen en realidad es una representación de tres dimensiones donde está el alto y el ancho pero también está el tema de los píxeles que es una representación en tres canales red, green y blue y digamos ese nivel de intensidad de cada canal te lo va a dar un número que está entre 0 y 255 lo que es los que estuvieron ahorita en la presentación de de no me acuerdo muy bien pero era pues sobre redes neuronales a eso se referían cuando uno escala los valores para que estén entre 0 y 1 y no 0 y 255 porque eso genera un gasto computacional mucho más grande y también afecta un poco el tema de las cuando uno está haciendo los gradientes son valores que se salen un poco de las escalas entonces listo una imagen es esto si le hacemos un zunas de perrito y vemos acá ya vemos que se empieza a colocar todo pixelado que son los cuadritos que son los píxeles de los cuales se está hablando y esta es la distribución de esos píxeles en cada uno de sus cada uno de sus canales entonces prácticamente una imagen muy bonita y todo pero no es más que una representación en este caso de 512 por 512 por 3 cierto entonces es una cosa como un cubo piénselo más o menos así pero eso tiene muchos valores por dentro demasiado lo importante es que ya logramos pasar de una imagen a números cierto entonces ya tenemos números que es finalmente lo que los modelos van a entender y las máquinas por supuesto lo que necesitan pues para poder funcionar entonces pensamos en el problema primero tenemos muchos ítems en nuestra página web cierto segundo un usuario puede buscar un ítem por el ID o por el nombre de la prenda pero no todos los usuarios se saben el nombre de las prendas no todos los usuarios saben de moda entonces digamos que se vuelve como que quiero comprar pero no sé cómo se llama lo que quiero comprar y me ha pasado mucho no sé si alguien de pronto ha buscado en Pinterest como ropa cosa que le gustó y se vuelve como un problema digamos ir a buscar esa prenda como tal Dolores del cliente por ejemplo me gustó mucho un bolso que vi en la calle pero me dio pena decirle ¿dónde lo compraste? porque soy muy tímido me dice pues como que uno dice me da pena ir a otra persona a decirle ¿dónde compraste esa prenda? entonces le tomo una foto digamos ah pero les pasa cierto listo entonces no vi unos alientes en un centro comercial le tomo una foto me gusta mucho la chaqueta de Michael Jackson de Thriller esa naranjadita que es como bien bacana ¿dónde la compro? ¿cómo la puedo buscar? entonces digamos que lo que queremos solucionar es esto quiero buscar una prenda quiero tener una prenda a la cual yo puedo ir a la página web decirle quiero que me muestres prendas como esas y dado el caso de que sea la prenda igualita como la que estoy buscando la pueda comprar pero si hay ítems parecidos probablemente eso va a aumentar mi probabilidad de compra porque es cosas que me interesa ver ¿cierto? entonces ¿cómo se hace esto? obviamente se necesita un modelo de embeddings en este caso usamos Vision Transformer muy importante Vision Transformer es un modelo ya pre-entrenado que sabe un montón de categorías pero obviamente no sabe de ropa le paso una camiseta y va a decir probablemente que es ropa o si le paso un perro me dice que es un perro pero no está entrenado para un dominio específico y quiero dejar muy claro eso y es que los modelos de lenguaje y muchos modelos de texto de audio de visión por computador están pre-entrenados pero no necesariamente pre-entrenados para tu dominio entonces es muy importante hacer esa parte de fine tuning para poder incrementar el accuracy o el performance de lo que yo sigo usando entonces se usó un dataset que tenía muchas imágenes pero yo escogí 10.000 imágenes porque me pareció que era como lo que me funcionaba más de 72 etiquetas los modelos y el dataset están en hogging face no sino pues estrellos de allá empezar a crear eso y es una solución que por lo menos desde el punto de vista científico es gratuito ¿cierto? no estoy pagando por nada entonces se hace pues esta parte de fine tuning lo que hace es que se retira la última capa de la red neuronal que clasifica entre creo que son no me acuerdo cuántas etiquetas son pero le quito esa capa y lo entreno para que aprenda a diferenciar en 72 etiquetas pero usted dirá parce pero vas a clasificar no porque después de eso quito esa capa de clasificación y me quedo solamente con los envanes que es la representación semántica de la imagen que le voy a pasar como entrada entonces como para que lo aterricemos como es un vision transformer es arquitectura transformer al final de todo ese bloque de transformación encoder lo que voy a tener es una salida de 197 por 768 al final es un vector que está ahí para no extendernos el primer vector el primer envane hace énfasis a algo que se llama un token de clasificación que va a ser como el vector que va a tener la representación global de la imagen ¿cierto? entonces eso es lo que se está extrayendo en realidad sacas el primer envane y eso ya tiene esa información semántica pero del modelo que yo entrené para que supiera de ropa entonces prácticamente ¿cómo se diseña la solución? lo mismo que hicimos acá como rack para texto pero es rack para imágenes entonces ahí es como viene lo curioso de que en realidad no estoy cambiando muchas cosas sino que estoy cambiando es mi modelo de embeddings y un poquito acerca de cómo traigo los productos todas las imágenes se pasan por el modelo de embeddings calculo los embeddings y los guardo pues persistentemente en una base de datos vectorial cada vez que un usuario ingrese un ítem o una foto de algo que él quiera buscar va a hacer ese proceso de calcular los embeddings y ir a preguntar cuáles son los ítems más parecidos como son embeddings no sé qué significa pero tengo una metadata que me dice ve los cinco vectores son estos y los id son estos hablando de id de ropa o pues de elementos como tal etc y aquí pues a través de filtrado lo que hago es que desde la página filtro esos elementos y le muestro solamente pues lo que quiero que vea se ve más o menos así obviamente eso no es un front como tal lo que quería pues como mostrar y que nos imaginemos en realidad eso como puede funcionar porque lo que estaría cambiando sería solamente como hago el filtrado que le muestro al cliente eso es un bolso Gucci si se dan cuenta es una muestra de un interior pues como tal es tomado desde pues no es una foto real pues como tal del producto si se dan cuenta son fotos diferentes bueno va un poquito rápido vamos a probar con otra cosa yo no sé cómo se llaman esas chaquetas pero sé que son de North Face no tengo ni idea y si las fuera a buscar no supiera cómo buscarlas mira que si las busco aquí en el buscador me trae las chaquetas que yo quiero comprar o estoy interesado también sirve por ejemplo con gafas no sé mucho de gafas porque no uso pero sé que estas son de acetato y por ende las que muestra son de acetato que son como gruesas acá en los bordes no sé si tiene otro ejemplo ahí creo que sí creo que es el de los brazaletes también pues con brazaletes se puede hacer digamos que hay un brazalete en este caso hay muchos de ellos entonces como que las opciones que puedes ver ahí están relacionadas también con el ítem en el cual estoy interesado en comprar voy a devolver un poquito aquí porque quiero que vean algo que a mí me parece curioso y es que listo ese es el bolso que yo estoy buscando pero vean que finalmente son los mismos bolsos pero son fotos muy diferentes esta foto es de un maniquí y esta es la foto real del producto como tal sin embargo me está recomendando me está mostrando productos que siguen de esa forma ¿qué forma? hacer cuadrados tener correas entonces vean que los bolsos que me muestra en realidad hay una gran variedad de bolsos en esa base de datos y llegar a esa aproximación es que te podemos usar un bolso cualquiera y en realidad como que sigue mucho la geometría y la forma estética como tal del producto ya para que veamos culminando pensemos esto para audio entonces lo que propuse para audio es poder crear un recomendador de música pero que no sepa nada de música por ejemplo yo no sé qué género es qué cantante lo canta no sé quién es el autor o sea no se conozco nada de la canción simplemente quiero traer características para yo poder recomendarte música que suene muy parecida a la música que te gusta entonces nosotros estoy recomendando en realidad música basada en que sé que es salsa sé que es eso pero dentro de los géneros hay como otros subgéneros ¿cierto? hay salsa suavecita la que le dicen salsa está la salsa brava para el que le gusta pues un poquito más el baile entonces primero que todo ¿qué es audio? ¿cierto? el audio es una señal análoga y finalmente se logra convertir a la señal digital gracias a un proceso de desampleo y cuantización ¿listo? tenemos que llegar a una profundidad mayor así se ve una onda de audio que en realidad lo que representa la amplitud que tiene esa onda con el tiempo entonces prácticamente eso es un arreglo que me está dando la amplitud y si yo conozco la frecuencia de desampleo logro generar ese eje ese eje del tiempo entonces otra vez bingo ya tenemos números otra vez para poder representar cualquier cosa que tenemos en la vida real y podemos pasarlo por un modelo en Bench y poder generar aplicaciones pues muy chéveres para eso se pánz que eso en realidad es un paper curiosamente en el continente asiático hay gente muy tesa y casi todos los papers que uno está viendo últimamente son nombrecitos un poco raros y este pre-train audio neural networks es muy interesante porque lo que hace es entrena con más de 1.9 millones de audios más de 527 clases de sonidos y lo que logra es poder clasificar en diferentes sonidos entonces se va a decir eso es un carro eso es un perro eso es un gato lo que sea volvemos a lo mismo nos aprovechamos de ese poder computacional que ya alguien más gastó entrenando eso tomo los pesos de ese modelo y me encargo de generar en Bench solamente sin fine tuning porque digamos el audio a nivel general no cambia todo el tiempo pero se puede mejorar para que sea más específico en temas de música entonces tomé este data set de Kaggle es un montón de música y prácticamente lo que hice fue dividir 4 géneros para no hacerlo tan grande a cada género le asigné 130 canciones latín, pop, reggae y rock y creé pues como estos grupos que en realidad van a pasar por todo ese proceso de ingestión que va a pasar por un modelo de embanes se van a crear los embanes se van a crear las bases de datos vectoriales y cuando alguien ingrese un enlace de YouTube se va a descargar ese video de YouTube se extrae el audio se pasa por el modelo de embanes y logro después con ese como un retiro a la augmented generation poder traer las canciones más parecidas pero no porque sé qué género es porque recuerden que allá estamos hablando de embanes entonces ese modelo de PAM lo que está haciendo es extraer como unas características digamos ficticias porque no las conocemos de verdad pero en realidad son características que representan muy bien semánticamente ese audio entonces al final pues logro mostrar los resultados más parecidos yo creería que esto suena esto es una demo entonces entonces extraemos el video lo pegamos acá y va a buscar música parecida a la que yo tengo en mi base de datos vectorial si quiero más customización pues hago más grande mi base de datos vectorial para poder recomendarle más estos son los resultados hay música música de toda clase sin embargo te estoy recomendando música latina música como la salsa pero sirve para cualquier género digamos que ya yo no quiero escuchar más a veces en la que le quiero pasar una canción más pesadita eso es rockcito pesado ¿cierto? pero dentro del rock hay muchos tipos de rock ¿cierto? sin embargo yo quiero que él sea capaz de recomendarme música muy parecida a la que suene muy parecida a la música que me gusta y eso es lo que voy a hacer y esa metadata que yo coloco aquí es metadata que yo ya conozco pero en realidad es metadata que el modelo no usa él sabe recomendar esas canciones dado el análisis de audio que hace pues toda la red neuronal entonces pues pensando a nivel de embanes vean todo lo que hemos hecho hemos pasado por texto audio imágenes y son aplicaciones en realidad que solucionan problemas de la vida real y eso solamente es una pequeña porción de todo lo que se puede hacer entonces pues nada quiero que en realidad sí quede muy bien el contexto de embanes porque son muy útiles y a mí me han ayudado a construir muchas cosas la verdad ya eso sería pues todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!